1 a 1, 1 a 1, como niñitos. Ahí está, ahí está, listo. Buena, estás a la altura, Johanna, estás a la altura. Eso, eso, oh, perdón, 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 vamos, vamos. Ahí está, eso, Johanna, vamos, Johanna, eso, 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 punto, Johanna, punto, estás a la altura. Va, ya, última, última. Vamos, Johanna, no, una más, pues una más, ya me gustó. Ya, bien esta, bien esta. También hay como que va, claro, hay más. Cuidado, vas a pinzar la pluma como rompiste el otro día. Espérate, espérate, espérate. No, se cae, ahí va, 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 va. Ya, última. Vamos, ahí está, eso, vamos, Johanna. No, un aplauso para Claudia, que nos sacó la mugre. No, 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 no. Bueno, por favor, pasemos a la sala, muchísimas gracias, Claudia. Sí, está súper bien. Ahora te doy, ahora te doy los 16 pesitos de las plumitas que hemos roto. Pero bueno, vamos a dar ideas para carátula, porque tú sabes que en este programa nos dedicamos a eso. ¿Cuántas carátulas tienes coleccionadas? Unas cinco, más o menos. Muy bien, muy bien, eso es bueno, eso es bueno, bueno. A ver, Johanna, ¿tienes algo? Algo con la plumita, pues, ¿no? Porque se le dice... Así es, pensemos en varias viñetas, ¿no? Tenemos la pluma, tenemos la raqueta, tenemos que se va a Brasil, se va a Estados Unidos. Ahí está, se despluma por el deporte. ¿Por qué? Se despluma, claro, en relación a la palabra desploma, ¿no? Digamos, ¿no? Un aplauso, un aplauso. Se despluma. Ah, ya, se le quita la pluma. Ah, ya, o sea... Se despluma. Es una... Ah, ya, ya. O sea, el tema es avícola. Perfecto. Yo diría... Estás en la universidad, estudiando tu carrera, pero no cualquier carrera, es tu carrera de ti, ¿no? Mi carrera de mí. Tu carrera de ella. Y yo la pondría a Claudia en el salón, ¿no? O sea, mirando a la clase, pero de espaldas a la cámara, digamos, a la cámara que te toma la foto. Y te pondría como un libro de matemáticas, pero dentro del libro hay una revista de badminton. Claro. Y la carátula sería, Claudia estudia, tres puntos ofensivos, al rival. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está buena. ¿Qué tal los rivales, Claudia? ¿Cómo están, ah? La verdad que para los Juegos Panamericanos está duro, está bien duro, pero como dije, vamos a tratar de cambiar de la de bronce a la de plata y ojalá a la de oro. Yo creo que sí, la hacemos. Yo tengo otra, otra carátula. Tengo otra carátula. Mira, se vienen dos torneos internacionales, el de Brasil y Estados Unidos. Yo te pondría a ti con dos copas. Una de caipiriña y la otra de Jack con Coca-Cola, Jack Daniels con Coca-Cola. Dos bebidas muy típicas de países que hemos mencionado. ¡Qué rico! Entonces el título sería, el título sería, el título sería, el titular sería, se vienen dos copas internacionales, muy buenas. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver la carátula. Vamos a verla. Yo sí hago mi trabajo. Y la carátula dice así, afina la pluma. Claudia sigue escribiendo la historia del badminton nacional. Un aplauso para esa carátula realizada por Computron. Aplausos, Eliana, que no tenemos público. A ver, la carátula. Aquí está la carátula, se la voy a entregar en este preciso momento a Claudia. Las marcas, por favor. El marco junto con las otras. Así es, junto con las otras. Linda, ahí está. Muchas gracias. ¿Te gusta? ¿Te gusta de verdad? La verdad que me ha sacado una cara media... ¿Qué pasó, Eliana? ¿Qué pasó? A ver, no te sacamos sexy con faldita, no te sacamos esta vez, pero bueno. Muy bien. Una foto también, mono, ¿no? Las mujeres mandan hoy día, pues, ¿no? Porque somos dos contra uno. Así que, hombres, al piso. O sea, dos mujeres, un camino. Sí, dos, sí. Y ahí voy a hacer el camino, ¿ya? Arraquetando. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Bueno, pero, es una rueda, pero ahí está. Perfecto. ¿Lo pisamos? Lo dominamos. Písenme, písenme, domínenme. ¿A dónde? ¿Acá, acá, foto? La estoy pasando bien, Gustavo, apúrate. ¿Acá? Ya. Claudita, acá. Allá. Ya. ¡Foto! Listo, a ver, vamos a ver la foto. A ver. ¿Qué puede que me pise? Ya, otro día, otro día. Ahí está la foto, muy buena. Qué sexy, ¿sá? El sambo ya no puede más. Pero tengo mi fotito, ¿eh? Es así que quiero decirlo. Bueno, Claudita, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Sí, vamos. Un aplauso para Claudia, por favor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Y no te olvides, por sobre todo, de ganar. Eso sí. Y cuando ganas, tienes una medalla, por favor. Claro. Un saludo a tu público entre titulares que están aguantando hasta esta hora para verte. Sí, sí. No, muchas gracias por la invitación y sigan apoyando el valentón. Eso, muchísimas gracias, Claudia, por venir. Nosotros ya venimos con más. No se vayan a ir, ¿ah? Vamos a corte. Venimos.